Pon a prueba tus conocimientos sobre la comunidad más alocada de la televisión con el Trivial de la que se avecina. 600 preguntas sobre tu serie favorita en formato mini para que lo puedas llevar a todas partes. Y recuerda que también puedes divertirte con el Monopoly y los top trams oficiales de la que se avecina.